Saludos amigos del Paddy TV, tenemos aquí a Jan Maríñez, señores de las Águilas Sibareñas. Primero, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la oportunidad del equipo más grande de la historia de la República Dominicana. Wow, pues este entrevista empezó picante. Tú me la estás poniendo fácil, me empezó picante esto. Mira Jan, entre nosotros, háblanos un poco de ese proceso que pasaste de los toros del este aquí a las Águilas Sibareñas, que muchas personas no lo saben. Bueno, yo duré en los toros 11 años y luego de ahí ellos decidieron cambiarme a mitad de temporada del año pasado y muy agradecido con ellos de todos esos años. Y estamos aquí en las Águilas ahora, que es lo que cuenta, y estamos más saludables y ya salí a competir a diario. ¿Cuál ha sido la clave? Porque en verdad has tenido un buen inicio de temporada. Yo duré un año y medio sin pichar y me vine preparando todo ese tiempo, y me vine preparando mi brazo para ponerlo en forma y salí a competir a dar 100% y ya salí a ganar juegos. Hablando de cómo te han tratado aquí los compañeros de las Águilas Sibareñas. Bueno, y esos son mi segunda familia, porque yo vine para acá con ellos en el 2017-18. Gané anillo y regresé para acá otra vez en el 2020-21. ¿Cómo fue esa parte del proceso y de entrenamiento un año y medio sin lanzar? ¿Qué tuviste que hacer para volver a lanzar? Bueno, yo me hice la célula madres. Eso es un proceso medio costoso, pero eso recupera a uno bien. Y gracias a Dios me ha funcionado y estamos ready ya. ¿Y tú sabes qué es lo interesante? Las Águilas Sibareñas te aceptan el cambio y te despegaron. O sea, que confiaron en ti y confían en ti. Sí, sí, y yo estoy muy agradecido con esa gerencia, con todo el que está aquí en Las Águilas. Porque ellos, sabiendo que yo estaba lesionado, ellos me esperaron. Y hasta ahora que me están dando la oportunidad de yo venir a pichar. Yo estoy muy agradecido con todo. ¿A cuál equipo que a ti te gusta picharle más? Porque tú tienes pila de años aquí pichándole a todos. ¿Cuál es el que te prende la energía para tú lanzarle? Yo le picho a todito. Yo siempre estoy en vía contraria con todito, con todo. ¿Cómo es eso en vía contraria? En vía contraria, manejando desde el asiento del copiloto. Va a pichar a todo el mundo duro. Tú tienes unos códigos ahí. ¿Y yo no sabía que eso? No, no, tú tienes unos códigos bacanos. Pero mira una cosa, Jan. Tú sabes que realmente la fanaticada de Las Águilas Sibareñas te ha acoplado muy bien. Entonces, ellos necesitan que para finalizar tú les mandes ese mensaje que ellos necesitan. Bueno, a todos los fanaticadas de Las Águilas Sibareñas, que se sigan dando cita al estadio y que nos apoyen desde su casa. Que el equipo está pasando ahora por ahí mismo por una situación media baja, pero que nosotros vamos a remontar porque somos el mejor equipo de la liga. Y vamos a venir a dar el 100%. Y que confíen en nosotros que vamos a clasificar. Muchas gracias por esta tremenda oportunidad. Gracias, hermano. A ti. Bendiciones. Bendiciones.